Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Banjo Tui. Los que vieran esto en el live stream de hace dos semanas se preguntarán por qué estamos repitiendo. Voy a entrar a la partida guardada de un momento. Si os fijáis es otra partida guardada distinta. Ahora os explicaré por qué. Voy a volver a Industrias Grunty porque hace dos semanas, ya digo, la gente que vio el live stream y luego a lo mejor lo comenté por varios sitios. Vamos a ir tirándonos por aquí. Cuando completamos prácticamente, hicimos por lo menos todo lo que podíamos hacer en Industrias Grunty hasta el momento. Por lo menos creo yo. Todo eso, el vídeo que grabamos no se perdió pero no se veía bien. La grabación salió mal. La grabación no se podía aprovechar. Entonces voy a tener que repetir todo lo que hice hace dos semanas ya. La semana pasada es que hicimos Destiny. Como ya me lo sé, entre comillas, lo haremos más rápido. Pero he tenido que volver a repetir todo lo que hice hasta este punto, que no es poco. Ya más de medio juego tenemos hecho. No todo en realidad. Seguramente el total de Jiggies no coincida con el vídeo anterior. La gente que lo vea en YouTube luego resubido. Pero es por eso, porque hemos tenido que repetir y no me he puesto a conseguir absolutamente todos los Jiggies del juego. Lo dejamos que... Activamos el tren y entramos aquí después de dar mil vueltas frustrantemente. Y la gente que lo vio hace dos semanas en live stream que luego no se subirá, sabe que la zona esta es divertidísima. O sea, lo que es Industrias Grunty probablemente uno de mis niveles favoritos ahora mismo. Es... no sé, pero últimamente todos los niveles están siendo súper liosos. Y ya he jugado el nivel este antes... ¿Cómo si no? ¿Cómo si no? Es súper lioso, por lo menos en mi opinión. Entrosos en el compresor de basura. Robots de limpieza. Diríjanse a la primera planta. En el chat que estamos utilizando, por cierto, es el chat de Twitch. Ya sabéis, en la descripción está... Para participar en el chat... Twitch.tv barra forcemice. Será donde utilicemos el chat. Tengo el chat de... Me han dado... No debería tirarme a los sitios. Esto no me lo podía pasar. Así. Ahora seguiré comentando del juego. El chat que utilizamos es el chat de Twitch. Está en la descripción en los vídeos de YouTube luego resubidos. Por si todavía estamos haciendo live streams o lo pilláis en un sábado o un domingo. Que sepáis que el chat que se utiliza es el de Twitch. Aunque el de YouTube también lo leo. Pero el que aparece arriba es el de Twitch. Ya está. Muchas de estas cosas ya las sabré. Pero va a ser incluso hasta un poco para mejor. Porque me perdí aquí y di más vueltas que un tonto. Aunque probablemente, seguramente vaya a seguir dando más vueltas que un tonto. Eso no creo que sorprenda tampoco al grueso de la población. No es lo más raro. Y esta parte era rara. Oh. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Bueno. Aunque te pones invencibilidad no puedes pasar por aquí. Es ridículo. Juego. Esto ocurrió exactamente igual. Esto. Hace dos semanas ocurrió exactamente igual. En esta misma parte se quedó congelada la imagen. En esta misma parte. ¿Qué demonios? ¿Por qué ocurre esto? Porque tiene el pasillo este que... Hace dos semanas en la parte que no está grabada. Sí que está grabada, pero no la voy a aprovechar. Tuvimos que volver a empezar entre comillas. Porque pasó exactamente esto. Exactamente. Ha ocurrido como hace dos semanas. Estaba en esta misma parte exactamente. Y se me ha caído... Se me ha cortado la imagen. No sé por qué demonios ha ocurrido. Pero bueno. Se ha cortado la imagen. He vuelto aquí. He muerto y he vuelto aquí. Os lo resumo. Esta cosa, si queréis, lo puedo mostrar otra vez. Esto es malo y te mata. Y estar aquí es malo. Y ni siquiera con la invencibilidad puedes pasar por ahí. Ahora, una cosa que a lo mejor no traeis alguno. Esto. Tengo el doble de plumas. Cuando volví a esta zona, para volver, para hacer un poco más rápido, activé los chatos que tenía. Dice la gente que en YouTube no se ve, pero otra gente dice que en YouTube sí se ve. Si os falla el live stream en algún sitio, pasar la voz, decirlo en los chats, actualizar la página. A mí no me ha dado ningún error. Si a mí me diera... Si yo os dejo de emitir por algún problema mío, yo me doy cuenta enseguida. O sea que no es cosa mía. Por lo menos por ahora. ¿Vale? Eso por ahora. Vamos a intentar ir más o menos rápido. Ya digo, conseguimos las botas estas de escalar y conseguimos... Puse la pila ahí y conseguí la pieza de la forma que no se debía conseguir. Estoy seguro que hay otra forma, aunque no descubrí qué demonios... Qué demonios había que hacer. O sea, lo hice de una forma que no era la que se suponía que tenía que hacerlo, básicamente. Pero bueno, para poder pasar a la parte de ahí... Tengo que desdoblarme. La mayoría de las cosas estas ya me las sé, pero bueno. Con Banjo conseguí el poder este, que también las... Espero, espero. He intentado comprobar que coincida... Ya digo, como he tenido que volver a pasarme esto, espero que coincida absolutamente todos los poderes que tengo. Creo que conseguí... Creo que conseguí los mismos poderes exactamente que tenía la otra vez. Si no va a haber alguna inconsistencia. Si veo que hay algo que no cuadra, decírmelo y luego pongo alguna anotación en YouTube o algo así de... Esto no lo tendría que tener y lo conseguí de esta forma o algo así. Tienes que recibir aposta. Tienes que cobrar. Porque la apisonadora por algún motivo te deja siempre con uno de vida. Y entonces ya venirse aquí a dormir como la gente productiva y tal. La hora de la siesta es muy importante, que no se nos olvide nunca. Y ya está. Nada más. Está claro porque el interruptor que hay aquí nada más que es de Banjo. Te pueden llegar a pisar dos veces si no me gustaría. Porque me gustaría conseguir las cosas y tal. Y esta parte nada más que es cobrar por cobrar. Oh, mierda. Ya digo, el número de Jigis que tengo va a ser... Mucho... Bastante inferior a... Mierda, no me he curado. No importa, tengo el Jigis. No importa, tengo el Jigis. Un poco violento. Esperar un momento porque hay otro sitio para ir y creo que me he dejado algo por ahí. Vale, bueno, había un problema con el sonido del live stream. Espero que en el vídeo... En el vídeo de YouTube no haya ningún... No sé, no se note. Estoy con Banjo solo, no sé qué intento hacer. Quería ver porque no he venido a las escaleras para nada en absoluto. Y me he dejado matar tontamente. No es que me haya dejado matar, es que se me ha olvidado. Pero las escaleras super escaleras no he venido. Y aquí, aunque ya digo, ya estas cosas me las sé. Gracias a Dios, por una parte, porque va a ser a veces ridículo. Voy a echarme una siesta tranquilamente. Ahí abajo tenemos un trabajador de la construcción. En cuanto consiga poner la cámara. Me parece. Aquí teníamos a uno de los conejos de Duracell, esto, ¿verdad? Sí. Este no lo llegué a conseguir el otro día. Creo que tengo la forma de llegar. Se oye a un globo, pero ya digo, esto fue hace dos semanas, no me voy a acordar de absolutamente nada. No está ahí dentro, ¿verdad? No. ¿Dónde estaba el globo? Oigo el globo, pero no sé dónde está. Ya veré si hay forma de cogerlo. Ahora, como ya digo, esto ya lo he jugado. Y sin embargo, no me voy a acordar de nada. Así que, a lo mejor va a ser menos de tres horas hasta llegar al punto donde nos quedamos el otro día. Pero no prometo nada. A lo mejor nos tiramos las tres horas igualmente dando vueltas aquí como... ¿Cómo es un normalicos? ¿Dónde estaba el globo? Porque ahí se le oía. Muchos sitios para ir. A ver, ahí se puede escalar. Y no lo hice el otro día. Vamos a ver. Prácticamente creo que me recorrí Industrias Grunti entera. Aún así conseguimos pocas piezas. Creo que conseguimos ¿cuánto? ¿Seis piezas de Industrias Grunti? En total, hasta aquí sí que llegué el otro día. Industrias Grunti es grande y confuso. Vamos a coger el poder e ir para arriba. ¿Esto es el globo? No, son más botas. Esperar que me estoy adelantando a las cosas. Me voy a tirar por aquí dentro primero. Tiene más sentido. Ahí. ¿Dónde estoy? Segunda planta. ¿Qué era esto? Ah, vale. Ya sé dónde estoy. Aquí es donde estaba. Vamos a ver. No quiero... Ya digo, a lo mejor la gente que no lo vea. Que se sorprende ahí esto. Pero... Estamos... Vale. Esta es la cabaña de... De Jumba. Que aquí no vine aún. Eh, te he visto. Te he visto. Te he visto. Vale. Ay, voy a tener un globo de más. Porque me acabo de dar cuenta de que no me transformé... Como ya digo, no he conseguido todos los... Todos los Jiggies en esta partida guardada que tengo aparte de la partida guardada normal. Que ya digo, no creé copia de seguridad. He tenido que repetir todo lo que hice hasta llegar aquí. No me convertí en mumbo en el mundo. ¿Sabéis? Para curar al dinosaurio que tenías que irte... Que tenías que coger un globo que estaba afuera en el mapa del mundo. Pues aparentemente los globos no son... Eh... No se guardan... No se diferencian de partida en partida. Puedes no utilizar un globo en una partida y utilizarlo en otra distinta. Ahora, ¿dónde llevaban la mitad de estas cosas? No me acuerdo porque el nivel es to verde. Ah, bien. Ya sé dónde estoy. Lástima que no puedo atacar. Vale, ya. El orden... Va a ser totalmente al azar. Así que iré yendo un poco donde me salga. Lo que vea que puede ir haciéndolo, iré haciendo. Ahí tenemos otra pila que podía meter. Si me sé más o menos cómo iba el nivel este... Ahí. Y para... Ah, mierda. Ah, no. Espera, espera, espera. Se puede romper esto. De hecho, esto creo que me lleva directamente a la cabaña de Goomba, ¿no? O sea, he dado una vuelta un poco... Un poco... Un poco. Sí. Vale. He vuelto a dar la vuelta hasta aquí. La cabaña de Goomba está por cierto un poco hecha a mierda. No sé por qué. Es la única vez que cambia el diseño de la cabaña de Goomba. Generalmente está siempre igual. No es como Mumbo que decora la cabaña... Decora la calavera siempre. Voy a seguir dando vueltas al azar. Totalmente al azar. Esto es un poco demasiado al azar. Ah, bien. Buah, claro. Tampoco he hecho nada de la parte de fuera. O sea, como estoy recordando que esto ya lo hice. Oh, este nivel es súper confuso. Voy a venir aquí para afuera sin venir a cuento de absolutamente nada. Y voy a conseguir las cosas que tengo por aquí para hacer. Espero poder hacer todo ya. Ah, esto abría la puerta de arriba y tenía tiempo para llegar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a conseguir al... Tengo que dividir a los personajes. Y para cambiar de personaje aquí fuera no me acuerdo si había nada. Esta parte creo que ya la hice en el live stream. O sea, en la parte que sí que se llegó a grabar. Pero como no estoy seguro... Ah, no, no, no. Esto no lo hice ni de coña. Tengo que hacer... Mira cómo está mi mono. Tendré serios problemas si no encuentro la manera de limpiarlo. Lo de los trabajadores. Estos conejos... No, lo hice. Eso es parte de la transformación. Tengo que encontrar la transformación también. Bueno, la transformación ya la he encontrado. Pero no me va a transformar todavía. Es un poco de tontería. Como si... Normalmente recorro el nivel... Primero y luego ya... Luego ya veo la transformación. Tú eres más falso que la hostia, por cierto. Que me lo sé. Que me lo sé. De ti sí que me acuerdo. Me traicionas. No he roto las ventanas. Me faltan muchas cosas por hacer. Estos niveles son muy grandes. Es demasiado... No me miro a la pantalla y no cojo las plumas. Esto es mucho pedir. Creo que me voy a tirar a que me coman un poco las... Las piernas. Voy a tardar menos. A ver. Cosas que no hice el otro día. ¿Dónde están las...? Ah, claro. Había unas botas aquí dentro. Tengo que salir con las botas de dentro para afuera. Voy a escalar esa pared lo primero. Me parece que con eso llegaba al tejado. Y... Y ya... Ah, no. De hecho, las botas no estaban aquí. Sí. Creo que con esas... Con lo de las pisadas de la pared puedo llegar al tejado. Ahí por lo menos ya podré... Me abrían opciones. Pero... Este mapa... Ah, mierda. Era un poco laberinto. Corre, 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 corre. Esto no va a llegar al tejado ni de coña. No da tiempo. Notas musicales. No me voy a quejar. Me acuerdo muy bien del nivel. Como habréis comprobado. Lo que sí que sé es que podíamos romper ciertas ventanas. ¿Para qué me sirve ahora mismo? No lo sé. Pero luego podías volar. En este nivel, en alguna parte... No recuerdo muy bien dónde. Podías activar un panel de vuelo. Así que ya veré. No veo nada desde aquí. De hecho, ahí arriba voy a tener... De hecho, ahí arriba podía haber llegado ya. Voy a tener que repetirlo para llegar hasta ahí. Voy a romper todas las ventanas que pueda. Ya digo, vandalismo gratuito. Esto es la revolución. Tenemos que rebelarnos contra el poder. Y no veo nada más para romper por este lado. Ya volveré a romper más ventanas. Ya digo. Ya volveremos a tirarle cascotes y ladrillos a las ventanas. Para joder. Y aquí iba a llegar... Oh. Ah. Esta es la parte en la que miro al sitio al que podrías llegar. Pero no puedes llegar todavía. Porque no tengo el poder. Me falta un poder... Para llegar hasta ahí. Ni aunque viniera con Kazooie solo. Que se puede. Porque podría haber cambiado de personaje. Coger solo a Kazooie y haber venido hasta aquí. Llego volando. No puedo llegar todavía hasta aquí. Es un poco... Mira. Casi llegas. Pero no. No puedes llegar. Puedes descoyuntarte. Eso sí. Esto... Ya digo. Recuerdo más o menos las cosas. Pero no recuerdo dónde estaba cada cosa. Así que no sé por qué sigo cogiendo el poder este. ¿Se pueden cancelar los poderes? No. Sí. Si le doy a agacharme a la X los cancelo. Entonces. Ya que decía que esto me lo sé y todo esto. No recuerdo dónde tenía que ir. Nada en absoluto. Vale. Voy a tener que... Ir a transformarme. No tengo otra. Activamos un teletransporte, ¿no? Es que me parece que... Lo que pasó el otro día, que tardamos un montón, es que estuve dando vueltas como un imbécil. Y no fui a hacer lo que pude. Estuve dando vueltas y no descubrí nada nuevo. Lo que teníamos que hacer, creo, me voy a arriesgar a decir, es transformarnos directamente. Tú tener globo, querer dar a Jumba, sí. Que la transformación, por cierto, mola bastante. Claro, lo tiré adentro. Seguramente me esté saltando algo. Pero es que como los niveles son tan enrevesados... Este es un poco el cuadro de los... De las escaleras... De... ¿De quién era de Rembrandt? Es el cuadro este, que es... Que es súper lioso. Básicamente es este nivel. Es absurdo. Porque hay sitios que solo puedes llegar con la transformación. Que sí, por cierto, es una lavadora. Es una lavadora y tal. Y tengo... ¿Cómo disparaba? Con el gatillo puedo disparar calzoncillos. Y bueno, en primera persona también. Así que... Disfruta. Voy... La lavadora de Rapa. Como el coche. Y... Voy a tener que transformarme cinco veces ahora aquí. No, quería ser una lavadora de verdad. Una confirmación hubiera estado bien. A la hora de meterme. Para no estar aquí entrando y saliendo y entrando y saliendo. Bien, mejor.